Andalucía es tierra para cumplir sueños que congenia con el mundo ciclista de la superación, de la aventura Andalucía tiene terrenos donde vemos el mar donde podemos oler la montaña pero sobre todo ya os digo Andalucía marca A esta escoda Titan Desser Almería he venido con el equipo ambasador de la Junta de Andalucía compuesto por ocho parejas mixtas en la cual yo vengo con un compañero que repito experiencia en la que hice Marruecos y ahora estoy haciendo Almería Tenemos que valorar positivamente esta apuesta que hace la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte por dar la oportunidad al mundo del deporte en este caso a los deportistas andaluces por estar en una prueba como es la escoda titán de ser Almería una prueba donde la superación el compañerismo esos valores tan necesarios en la vida La experiencia de todo el equipo de la Junta de Andalucía ha sido espectacular porque no nos conocíamos entre nosotros y hemos hecho una unión fantástica y sobre todo la calidad humana que hay dentro porque cada uno venimos con una historia no todos venimos de competir en mountain bike hay gente que viene de competir en carreteras y de diferentes provincias y unir todo eso solo se consigue aquí en la Titan Espectacular, un sueño vamos, esto que piensas que no vas a poder cumplir y lo estoy realizando lo estoy disfrutando lo estoy sufriendo pero gozando a saco vamos a terminarla ya bueno, la Titan ha sido bastante dura comparado con la en el año pasado que quitaron la etapa de Bellefique me pareció una etapa espectacular a la par que durísima todo ha acabado en Isima preciosísima, durísima, larguísima somos titanes he disfrutado un montón nueva experiencia pues muy dura una carrera muy muy dura con mucha rambla con mucha arena con muchos puertos pero sobre todo una carrera muy bonita con una convivencia muy guapa con todos los participantes estos animales cuando abren gas ojo, vamos a una velocidad brutal ya es tercera Titan de Almería y cada vez que sabes tienes ganas de volver enseguida para volver a encontrarte con el corrello última etapa de la Skoda Titan Dessert Almería 2022 de Taberna Saltoyo los participantes han tenido que pedalear en esta etapa de la Legión Espíritu de Marcha 67 kilómetros con 1.231 metros de desnivel positivo para conseguir ser titanes hice mi primera Titan hace 5 años cuando un buen amigo me encontró por la calle y me engañó empecé a experimentar lo que era el espíritu titán el compartir de todo el campamento las jaimes con compañeros y vivir una aventura única en el mundo a raíz de esto se me despertó el gusanito y quise seguir repitiendo repitiendo hasta llegar a ser Titan Legend Un Titan Legend es un corredor que ha acumulado 3.500 kilómetros en el desierto ya sea en Marruecos, en Arabia Saudí o en Almería esta pasada edición de la Skoda Titan Dessert Morroco conseguí ser Legend mi próximo objetivo es ser Titan Legend Platinum que es acumular 5.000 kilómetros en cualquier prueba de Skoda Titan Dessert y después del Titan Platinum el Titan Diamond 10.000 kilómetros por el desierto bueno, estamos preparados para la última etapa de la Skoda Titan Dessert de Almería 2022 que pasará por allí por la brindad donde nosotros trabajamos espero que os guste lo que tenemos allí preparado el día de hoy ha sido corto, rápido y técnico ha contado con el gran aliciente del paso por la base militar Álvarez de Sotomayor aquí estamos en la Superbrigada de la Legión ¡Mándalos todos! aquí están mis socios y aquí estoy yo cruzado el tramo de la Legión comenzaba un espacio de puro maratón con algo de navegación incluida por los tramos de río los hombres han marcado su paso a base de ataques antes del kilómetro 50 Tommy Misé ha enlazado con la cabeza de carrera y se ha tirado a navegar como un loco por los tramos de río Vera Losser y Pilar Fernández han rodado juntas durante muchos kilómetros junto a otra grupeta de mujeres la moto Almería. ¿Qué tal? Tienes un palmarés impresionante, eres el rey del triatlón de larga distancia. Has ganado cinco Embruman, cinco Ironmans de Niza. ¿Se asemeja en algo un Ironman a una prueba por etapas como las co-capitandes en Almería? Bueno, algún parecido sí que tiene, no es lo mismo, pero claro, al final sí que es un deporte de resistencia y sobre todo el componente de ir en bicis los dos, pero claro, el Ironman es diferente porque es un solo día y aquí yo creo que hay que jugar un poco más con la cabeza fría para regular para, en este caso, que son cuatro etapas. ¿Qué es lo que más valoras o destacas del universo gitán? Yo creo que sobre todo el ambiente. Me gusta mucho el ambiente, que la gente sin conocerse, todo el mundo te saluda, la gente por la mañana está contenta, por la noche también y que luego, pues bueno, son unos circuitos que al final todo el mundo los puede hacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que está bien porque coge un abanico de mucho tipo de gente que puede hacer mountain bike. Ahora, que no puedes escaparte, que estamos conduciendo, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Sin pensarlo, disparar. Sin pensarlo. ¿Nadar, correr o bicicleta? Más bicicleta que correr. ¿Eres más racional o pasional? Pasional. ¿A qué edad empezaste a ir en bici? Pues yo creo que casi cuando salí de la cuna. ¿Cuántos kilómetros pedaleas en un año? Bueno, no lo sé, yo en los números no estamos cogidos de la mano. Si no fueras ciclista, ¿qué serías? Pues no sé, creo que el calocinero me gustaría. Uy, ¿y tienes algún talento oculto? Pues no lo sé, alguien lo tendría que decir. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene un talento oculto, pero no sé qué habría que decir ahora cuál es. ¿Qué atleta te ha inspirado en tu carrera deportiva? Muchos, pero yo creo que más que un atleta, Michael Jordan me ha gustado mucho, o Kylian Jornet. ¿Quiénes son los principales rivales a batir en esta escuadra titán del Sena Almería? Para mí, demasiado, muchos. Pero no sé, creo que delante hay gente muy, muy, muy buena. No los conozco a todos porque no es mucho mi mundo. Pero bueno, está aquí realmente con muchísimo nivel. ¿Vale? Y ahora, por último, te voy a pedir que completes esta frase con una palabra. La Skoda, titán de Sena Almería, ¿es? Pues la vuelta a un paraíso. Muy bien. Pues muchas gracias, Marcel. A vosotros. Un placer. El excampeón del mundo, Tomi Misé, y Pilar Fernández, campeona de Crosscraft y Maratón de Cataluña, han ganado la última etapa. Coni y Vera Losser se llevan la Skoda Titan Dessert Almería 2022. Hoy ha sido el día en el que un corredor suizo y una corredora de Namibia han alzado los brazos tras cuatro días de liderato incontestable. Es increíble, ha salido perfectamente. Mi objetivo principal es ganar y terminarlo perfecto. En Marocca, yo era muy muy un novio. No sabía lo que era el corredor. En Marocca, básicamente, perdí el corredor en el primer día. Porque, ya, no sabía lo que estaba pasando. Tal vez voy a volver a probarlo. Pero ahora, este es el pequeño morocco de Titan Dessert. A ganar aquí significa mucho. Pero la próxima vez, ya, voy a ganar el morocco de la desert. Un titán es algo más que una persona que monta en bicicletas. Un titán es una persona que ha entrado a formar parte de una gran familia, que tiene un pegamento común que es el sentimiento, el trabajo en equipo, el esfuerzo, relacionarse, interactuar, ser empático. Y eso trasciende y supera el mero hecho de pedalear, que es, obviamente, la razón de ser de la carrera. Pero el formato de nuestro evento hace que convivan y se produce una fusión entre todas las personas que participan, independientemente de que sean ciclistas profesionales, de carretera, campeones del mundo o ciclistas anónimos. Y eso teje una red que, bueno, la familia Titan se está haciendo mayor y muy grande y está repartida ya por todo el mundo. Así que ser titán es una condición, una razón de ser. Esta segunda edición y la tercera en Almería de la Skoda Titan Desert Almería ha supuesto la confirmación de una gran carrera, la carrera que hacemos en el continente europeo de Titan World Series. Yo creo que organizativamente ha sido todo un éxito. Agradezco esta Skoda Titan Desert Almería, por supuesto, a todas las instituciones y patrocinadores que nos han apoyado, a todo el equipo de organización, staff, voluntarios, protección civil, a los cientos de personas que hacen posible que este evento sea una realidad y un éxito, pero especialmente a los 108 rookies, a esos 108 corredores que han entrado por primera vez a formar parte de la familia Titan. Yo creo que el haberlos recibido uno a uno en meta, entregarle el fósil de Finisher y oír de ellos sus palabras diciendo que están emocionados y que es la primera de muchas, pues es lo que nos reconforta a nosotros como organizadores de un evento ciclista, pero que va mucho más allá. ¡Chamos y cae! x x ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!